Claro, hoy van a correr a un conductor de TV Azteca, esto es parte del caos de la televisora, sumado a la posible censura, a lo que se está reclamando en las redes sociales por Hexatlón, sumado a eso hay caos porque también corren a Juan Barragán, conductor del programa El Extremo, después de muchos, muchos años, yo creo que es uno de los conductores, que además fíjate que el caso de él, él empezó como reportero, es de esos casos donde hay una superación, hay un crecimiento, de manera escalonada e interesante, empieza como reportero de estos programas de Nota Roja, también en noticieros y finalmente llega a la titularidad de programas, hoy actualmente es el conductor del programa El Extremo, pero parece que le va a pasar lo mismo que a Jorge Sarza, que lo corrieron por la antigüedad, es decir, TV Azteca está cuidando que muchos de sus conductores no lleguen a tener tantos años dentro de la compañía, y en este momento pues a Juan Barragán le tocó, así de simple, por cierto ya ves que también hablamos de Roberto Carlos que fue despedido de San El Sol, él lo dijo el fin de semana, la explicación que a él le dieron es recorte de personal, en su caso fue recorte de personal, van a salir varios de producción y conductores y uno de ellos fue Roberto, en este caso también es recorte de personal, Azteca está cuidando eso, tiene a muchos personajes, eso es una realidad, es una empresa estable en ese sentido, tiene muchos personajes que llevan muchos años, y que tarde o temprano cuando los despidan, si les va a salir un ojo de la cara a correrlos, por eso buscan que no hagan antigüedad, también muchas empresas cuando ya tienes cierta de allá vas para afuera, y cuidan que los nuevos no hagan antigüedad, les dan contratos fraudulentos, tramposos, de un mes, de menos del mes, me explicaban el otro día alguien que a veces eso también pasa en imagen televisión, viernes negro le llaman, que llega recorte de personal para que no genere esa antigüedad, entonces en este caso, veintitantos años trabajando en la compañía, Juan Barragán sale del extremo, sale de TV Azteca, hoy ha sido despedido. Qué fuerte, qué triste, sobre todo lo hemos dicho en estos tiempos de pandemia, y en cualquier tiempo, pero más en estos que, pues las humores están muy sensibles, ¿no? Sí, quedarse sin chamba, está cañón. Andamos muy sensibles, andamos con miedo, andamos y sobre todo, y más que te pase una cosa así, quedarte sin trabajo, pues la incertidumbre de a dónde vas a ir. Claro. Debe ser muy fuerte, muy terrible. Pues le mandamos un abrazo, porque es un tipazo, ¿eh? Tipazo. Yo lo llegué a entrevistar varias veces, y no sabes, es un tipo agradable, porque luego entrevista a uno con doctores que se sienten así como que no sé, paridos por no sé quién, pero en este caso, tipazo.